De ella dicen que es una novela gráfica, tierna, punzante y emotiva. Pero cuenta una tragedia. Aquí vivió, historia de un desahucio, expone uno de los problemas más acuciantes de nuestra sociedad, la pérdida de la vivienda, la pérdida del hogar. Una tragedia que han vivido y viven miles de españoles en la actualidad. Es un cómic ilustrado por Cristina Bueno y escrito por el sevillano Isaac Rosa, con el que hoy hablamos en Solidarios. ¿Por qué has optado por una novela gráfica, por un cómic, para hablar de desahucios? ¿Qué plus aporta la imagen en tu relato? Pues yo llevaba tiempo detrás de esta historia y no encontraba cómo contarla, desde dónde contarla. Y vi el cómic como una oportunidad de usar una serie de recursos que sí que tiene el cómic, de usar una serie de herramientas y de contar algo que yo creo que tiene una fuerza visual, como son los desahucios, como todo lo que tiene que ver con la lucha contra los desahucios. Pero aparte, para mí, el cómic permite un tipo de relación con el lector que yo creo que le venía muy bien a esta historia. El cómic, yo creo que porque todos hemos sido en algún momento lectores de cómic, lo hemos sido en la infancia, en la adolescencia, algunos lo seguimos leyendo ya de adultos, el cómic establece como una empatía muy especial con el lector. Y yo creo que esa empatía es la que a esta historia le venía bien. Una ruptura familiar, un cambio de casa y la adolescencia. Tres situaciones complicadas para Alicia, una chica joven. Llama la atención la juventud de la protagonista cuando al pensar en desahucios deducimos que es un problema de adultos, de mayores. Nosotros queríamos evitar lo previsible, no cumplir las expectativas del lector. Uno espera encontrarse en un libro sobre desahucios, espera que le cuenten la historia de una familia que va a ser desahuciada y desde el punto de vista de los desahuciados. Y nosotros queríamos llegar a los desahucios dando un rodeo, queríamos llegar a los desahucios a través de otro punto de vista. En este caso el de una familia que llega a una casa en la que se ha producido un desahucio y además el punto de vista de un adolescente que aporta un elemento de cierta ingenuidad, de ver los desahucios como algo que no tiene que ver con ella, que yo creo que es lo que compartimos la mayor parte ciudadanos, que creemos que los desahucios son un problema de otros y que no son nuestro problema cuando en realidad es un problema de toda la sociedad. Pero además la adolescente tiene algo que como sociedad tal vez estamos perdiendo, que es la capacidad de sorprenderse y la capacidad de indignarse. Aquí vivió, es ficción, pero no es ficción, hay un trabajo de documentación detrás. ¿Cuál ha sido ese proceso? Sobre todo hay un trabajo de calle, de ir a asambleas, de pasar tiempo con afectados, con familias que han perdido su casa, de ir a asambleas de plataformas de afectados, de grupos contra los desahucios, para escuchar sus historias, para conocer sus casos, pero también para conocer la experiencia de estas plataformas, para conocer la experiencia de lucha contra los desahucios, que para mí es algo en lo que yo he aprendido mucho escribiendo este libro y es un aprendizaje que además queremos compartir con los lectores. ¿Qué crees que tenemos que sacar en claro? ¿Cuál sería ese aprendizaje que deberíamos hacer de esa tragedia social? Lo que uno se da cuenta en cuanto se asoma el problema es que los desahucios, contra lo que suele parecer, son evitables, son gratuitos, nos lo podríamos haber ahorrado. Y de la lucha contra los desahucios yo creo que se pueden sacar también muchos aprendizajes, muchas lecciones. Yo creo que el ejemplo de esas personas que han pasado por una de las peores experiencias por las que puede pasar alguien, que es perder tu casa, perder las condiciones en las que la pierden los desahucios, quedándote con una deuda, sin tener dónde ir, y que después de pasar por esa experiencia tan difícil, pues seas capaz de recuperarte, de sumarte a otras personas, de construir una plataforma en la que luchar por lo tuyo y por lo de los demás, para mí es un ejemplo que sirve para los desahucios, pero que podría servir para otras luchas sociales. La vivienda social en España representa solo el 1% frente al 32% de Países Bajos o el 18% del Reino Unido. Durante los años más duros de la crisis, el gasto público en viviendas se redujo un 50% en los presupuestos generales del Estado, mientras que, paradójicamente, nuestro país concentra el 30% de pisos vacíos de Europa. ¡Gracias!